Hay conversaciones de fondo, siempre las ha habido en mi mente y no les respondo. ¡Yeah! Así que no me confunden, vine aquí para darles como un lunes. Como un lunes, como a otro, yo no lo soporto. Hacemos lo que queramos, haced lo que queráis vosotros. ¡Yeah, yeah! Yo tampoco les respondo, porque antes de escucharles, mano, me quedo solo. Última. Haced lo que queráis vosotros, escucho freestyle, no rostros. ¡No, no! Me pongo por el medio, mato por el cementerio, no hay remedio por costo. ¡Vale! El cementerio está lleno de valientes que murieron envenenados por serpientes. ¡Sí, sí! Está pendiente de lo que habla la otra gente y no de su luz ni de su subconsciente. De la puta subconsciente, ya no existen mariposas en mi vientre. ¡No, no! ¡Eh! Un taladro en tus dientes y después de ese momento me dices tú qué sientes. ¿Eh? Sienten el pecho en las entes, estamos muertos, locos, puta, antes de los 20. ¡Sí! El mig es muy normal que represente, pero siempre hay gente nueva que llega pa' que reviente. Lo que te travestía y confusión, mi género te causa una degeneración. Yo te voy a dar por fe una sanción, su cara bonita, tú estás aquí por la subvención. Porque a RQ le dan dinero porque hayan 33% de minusvalía. Los veo las caras, yo, güey, ni se reía. Soy la sorpresa y ni sorprendíais. Sí, sí, hermano, no me sorprendía. Vaya cara de tonto y vaya porte de real. ¿En serio piensas que era mí? Me pagaría si gano yo más robando una noche y un día. Sí, conozco polis y comisaría. Tú solo hablas de valencia, esencia y de porquería. Notaría que esta nota sí que es real. Y si no fuera grabado la gorra, te robaría. Ah, te robaría. Meterte con los que son de calle, menuda osadía. ¿Cómo? Porque no has escuchado cosas mías, feo, o no hay taqueos en comisarías. Yeah. Rapeando tenías porte real, hasta que viene el porte rías y eres porquería. Oh, oh. Entonces, frente mía, ¿qué decías? Predecías, ¿pa' qué venías? Al puto Oduen, una puta. Uy, casi la clava, se lo buen, se confundía. Ni tú eres gitano, ni tú te apellidas, seré. ¡Bien! Yo estoy en la Cortés, viviendo aguacortes, no me apellido Cortés, pero todos saben lo que te decía, yo soy Susi. Cuéntamelo, que soy tu hermana, ello obélico. Papa, esto es España. Dándolos los dos de gitano me hacéis gracia, ni sabéis lo que es el flamenco, ni estar a una pata. Sí, sé lo que es Ra, sé lo que es Bifopa, sé lo que es flamento y las pacas se tocan. Tú lo sabes, cabrón, estás dando la nota, el gitano te saca el cuchillo en la garrota. Ten cuidado, hijo de puta, estás dando la nota, conozco toda la ruta, los puntos de falopa. Soy un hijo de puta, un tiro en toda la boca, y otro pa' ti en la nuca, mira cómo me chupa. ¡Última! Pero no se nota, hijo de puta, como Gutan, traigo tu derrota. Si yo entro de tu estilo, así o te gusta, o te frustra, o te meto con la fusta hasta partir tu boca. ¿Eh? Sé que te gusta, hermano, si tengo más oros en mano que en el Vaticano, que tú no eres un ruano, pero sí que te despirgo como a gitanas por ano. Dale, mira. Sí, sí, como gitanas por ano, díselo a familias que están sufriendo por huérfanos. Mientras tanto, meteo en orfanatos, estoy sacando con un bisturio tus órganos. Yo, yo, te traqueo la tráquea, mientras tanto, cuentan las falacias. Tú que hablas de gitanos, tus palabras, si dicen agua y levanta una garrafa. Sí, antes ha dicho palacia. No hay que tratar como la droga, tiene que ser pura, la locura es la mía de atar. Provocar en la gente puntos de sutura, estar a su altura sin saltar. Tirando más de lo que cabe en la cabeza, la realeza de lo que es el rap. Entrar sin saber dónde está la salida y conseguir la salida en las movidas mental. Última. La última. No, hago música, lo que hago es argumentar. Arduos intentos en caminos violentos para soltar estilo diestro al hablar. Sí, 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 yo todo lo que quiero es fama, droga, putas y dinero. Dejar de juntarme en el parque con farloperos y poder decirle a mi madre que soy rapero. Pero, pero momento, no puedo. Vamos a ver qué veo en este terreno a un memo y a otro que se está buscando a Nemo. No creo que pueda encontrar el puto Timoteo. Recreo y más antiguas de mi recreo. Son feos, los dos son primos, daban Mateo, los veo. Son muy malas sus putas palabras y yo cada vez que me taladra yo les tiro teo. Tiempo, ruido, papá. Eh, que cómo suena eso. Suena como mil kilómetros y peso. Tengo amigos que se han inyectado yeso y por eso han bajado de peso y no tienen la eso. ¿Vale? Sí, no tengo la eso, pero si pesa menos tu piel que tus putos huesos. ¿Eh? Pelico, ¿qué es eso? Te hace falta un abrazo y un beso. Sacas el brazo, primo, si estás todo tieso. En la calle se hablan códigos y los payos no hablan con los gitánicos. No, no, no. El gitano se ha comprado un nuevo bólido y huela tres kilómetros en supersónico. Amigos de Pensilvania que mueven droga y todas esas vainas. Yo tengo amigos que salen por la noche y se pegan tiros, parecen vampiros de Transilvania. Yo lo hago ría, ¿tú qué rías? ¿Qué? Prosa fría. Sí, prosa fría, no proseguía. Yo soy en el que el pro sabía cómo meterla de rabona. Me comes el rabo y na. Eso es lo que prometía. Te juntas con los que saben lo que se mueve. Loco, lo que tú sueltas no me cuece. ¿No? Sí, te he visto en el barrio con tacones y minifalda, flow, travesti y escocés. ¿Qué? Sí, flow, travesti y escocés. Me levé al Everest, el level del me la suda. Estoy en las bermudas perdido y esto es sin azuma y le he vendido a una el nene. Sigue en la cuna. ¿El sentido de eso dónde ha estado? ¿En tu cabeza? ¿Qué tienes? ¿Síndrome de Down o de abstinencia? ¿Qué? Eres el típico que hace una entrevista de mierda si algún día lo invitan a la resistencia. Esto no es la puta salida de emergencia. Fumas uno de mis porros y tienen que venir seis ambulancias. Has perdido la esencia y la virginidad con una cuarentona con alopecia. Sí. Tú las pesadas las camuflas. Yo bajo con UFOs y mis armas son pantuflas. Lo mío no es pensado, es todo contestado. Es todo al momento. Dar la mano, torcer brazos. Hermano, tú eres un inútil y del Nacho un groupie. A ver, gilipollas, ¿cuántas multis te has pensado? ¡Oh! ¡Ellora, broda! Ha venido de Andorra pa pasar la mopa pa darte por culo. Carita de idiota. Yo tampoco he venido con mi ejército porque un niño con un tambor puedo ahuyentar a las tropas. ¡Oh, oh, oh! Acantilado. Estoy en un acantilado, loco. Y si no lo miro es porque llevo un parche. Tú eres tonto y es normal que se note. Te vuelves andando a Alicante y mira que tengo un hueco en el coche. ¡Eh! ¿Cómo que rapear contra ti? ¿Crees que eso es muy difícil para el bro? Pero, hermano, yo me hago aquí un difícil paradón y a la cuadra te va un bisil que ni hice para zon. ¡Oh! ¿Para zon? ¿Eres de todo en esta liga menos ganador? Hace un test de embarazo que a tu puta madre fui yo el que la embarazó. A mi madre tú la embarazaste. Cuidado que te va a topar con la piedra más grande. Estoy inquieto pero puedo reventarte y pasar por encima del putoso con potencia un tanque. Me dura dos calos. Este rival, un puto regalo. Es entre semibueno y malo. Hermano, ¿cómo te tomo en serio si te has puesto Rubenico? Es el apodo que te decía tu tía Charo. ¡Oh! Sí, sí. Mi tía Charo la que no la chana te pide el mechero. ¡Sí, sí! En verdad, ¿cómo ganar a mi compadre? Siento vapor puntuar y me suena a torre pulero. ¿Te sueno de repulero? ¿Te sueno al mismo sonido que cuando llegan ambulancias? Yo desgraciado, a ti no te pito el mechero. Te quito la vida y tus padres me dan las gracias. ¡Uh! Otra pesada de mierda, quítame el mechero que hago fuego con dos piedras. ¿Sí? Que hago fuego con dos piedras. La puta pared tendrás pasar a comértela. Este pavo es un gualtrapa. Dice que hace fuego con dos piedras. Yo con dos piedras truco dos cubatas. ¡Oh! 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 Tú te animas comiendo, Maximón. ¡Ah! La vida es un Mr. Mind, ¿por qué no te da mimos? A mí nadie me da mimos porque aún estando tranquilo estoy furioso. A mí nadie me da mimos ni un abrazo. Si alguien se me acerca le cojo del pescuezo. ¡Ah! No quiero mimos, no quiero ni una similitud contigo ni con ninguno de estos. Yo rapeo mejor que todos vosotros. Es así, dices tú que yo mal sueno. Yo no rapeo con estos, me expreso bien, por eso me manifiesto. ¡Sí! Todos por momentos me concentro. Lástima que en Alicante no haya metro. ¡No! Esto va así, ignorancia pura, la que tiene metida en la cabeza. Sí. Que no hay metro en Alicante, eso es porque clava y sale agua, que aquí hay playa. Yo salgo por la verja, bajas a Madrid, lo más famoso que te comes es una oreja. ¡Ja, ja! ¡Puto niño matapajas! ¡Ja, ja! A mí me cogen en el sincriático, me dejaron entrar porque estoy muy loco. Me dijeron, ¿qué haces con ese currículum? Estás todo jodido, sin nada más que te hacen bizums. ¡Eh! A ti no te hacen bizum, lo dice un tío que no hay más tuntún. ¡Ja, ja! ¡Eh! Se queda en el desierto quieto, parece un cactus. Solo rimas por acabar, ¿eh? Porque me gusta, soy asimétrico, estoy gordo, me llaman el olímpico, soy campeón de natación. ¿Por qué me has dado la razón? No te he entendido, has dicho razón, tengo un razonamiento lógico, estoy como Copérnico, a mí nadie me saca del salón. ¿Sabes lo que es un fakir? No sé por qué, pero se parece a su fati. ¡Ja, ja, ja! Es por aquí, me río de ti, puesto de pastis. ¿Alguna vez te han metido una pasti? Sí, lo he picado y lo he metido en spring. ¡Ja, ja, ja! Ya es un decir. Tengo cuatro variantes que parecen un deoxis. ¿Cuánto ganáis al día en vuestra alimentación? Bastante, porque tú pagas un montón. ¡Ja, ja! Es decir, que te gastas en cien. Oye, caos, te dejo todo caos. ¡Tiempo! ¡Prr, prrr! Camino recto, rimo estricto, ya sabes, loco, parto el micro, lo reviento. ¡Sí, sí! Ya no estamos en el gueto, en mi distrito. Todo se hace distinto cuando el micro penetro. ¡Sí! Pop-Ted con mi nacho, yo cojo y paso el jacho. Tú eres sus notas y arraso con el muchacho. ¡Oh! Escuchaba mucho desde hace poco. No soy tonto, cabrón, yo te ducho. ¡Última! En el baño de rimas calientes, tu prima se arrima caliente en la vagina. ¡Ah, ah! Tengo una estamina potente y esta mina tiene una vagina fuerte. ¡Vale, Rava! Mi prima te arrima la vagina, la tuya casi tiene candidiasis vaginal. Hermano, tú que sabes lo que en mi barrio se trajina, en el tuyo te dejaron de marginal. ¡Sí, sí, sí! Mejor que no vengas a mi esquina, a no ser que tres canas te vengas a enfilar. ¡Tú eres que eras el niñato de la fila, mejor te desfilas, te empiezo a depilar! Tú no sabes que te rompo todos los cromosomas, que tienes más de tres mil cromosomas. Hermano, pareces un inútil que lo flipas. Yo vengo aquí, hermano, se me va toda la flapa. ¡Atrájame todas las tripas! Estirpo el tumor, no me gusta tu humor, me han contado un rumor. ¡Sí! Dicen que Mr. Arón se emborracha un mozón y le tiró una menor. Yo, ahora te la comes tal y como te la doy, frito, o al gusto. El manico te escondo en un arbusto. Detrás, quizás, donde estarás más a gusto. ¡Ah! Yo tengo la más al gusto. ¡Fuck death, cabrón! En pleno agosto. Delante del nava yo no me asusto. ¡Ah! Por mucho que sea más alto no me asanto. ¡Ah! Porque aquí no estás, rabia, hermano. Yo no soy Fátima, pero tengo la mano. ¡Ah! Por las lágrimas que yo he derramado, dime cuántas lápidas he cavado. Sí, cuántas lápidas has cavado, cuántas lágrimas has secado, no haberlas provocado. Haces llorar a tu madre, ser responsable de tus actos. ¡Maldito niñato! ¡No! No hago llorar a mi madre, mi madre me hace llorar a mí. ¡No! Le enseño a enseñar a la espada a Little Spalachin. ¡Ey, ey! Pide Mayday. No me salgo del juego y te pego hasta fuera del game fake. ¡Sí, sí! Pide Mayday. Yo soy Zora con su game play. ¡Sí! Tú tienes la game play. Pa' mí solo parece su fake tale. ¡Ah! Underground más mainstream que he visto en mi vida que ojalá ni existiese. ¡Sí! ¿Qué es mainstream? ¿Qué contrato tengo? Lo mío es querer la Playzix y me mantengo. ¿Qué? ¿No me veispring lo que tengo? Mejor echarte bispring para ese ciego. Sí, para ese ciego. A veces cuando voy ciego la cago, no sé qué digo y indago en mí mismo. ¡Ah! Pero luego me doy cuenta de lo que soy y lo que valgo. Me voy con tu puta y le causo orgasmos. Por perico, hermano, por perico no me mato. ¿Qué cuánto valgo? 2500 y subiendo. ¡Oh! Hermano, cada día un poquito más. ¿Te crees que no lo valgo? ¡Ah! Hermano, cállate, hijo puta. Ya te nota lo voy a mandar para el lecho. Le voy a partir el pecho. El nota dice que vale 2500 porque el quesado lo ha dicho. ¡Oh! Sí, primo, porque el quesado lo ha dicho. Te han dicho que le has hecho algo, puto malhechor. ¿Sacaste daño y provecho? Sí. Se te da bien acercarte a tu superberecho. ¡Ah! El pinturo no va a ganarme porque el Nacho me parece muy insignificante porque me tritura es muy buen participante. pues si me trituras te voy a ganar por partes. Sí, 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 sí. Yo improviso solo ahora, brother. Tengo una maldad, me tocan los cojones. ¿Has visto qué habilidad? Tengo mucha calidad. Te dije que iba a rapear en igualdad de condiciones. ¡No! Ahora me lo pienso yo, te lo meto todo. La bomba detonó. No, no, perdón. No, no. ¿Ves? Porque rapear al frío, al vacío, para mí es honor. Que tú sientas que a tu alrededor se vibran las cosas, no son las mismas, tus piernas van a temblar. Sí. Las tuyas tiemblan rápido. Te doy un par de cates, todo satánico. Sí. Sabes que encuentro la habilidad en el cofre. Tú eres el profe, yo soy el catedrático. ¡Ah! Sí. Ahora lo hacemos todos, dejando pa' la cuarta y pensando en todos los modos. Yo te pedí que tú rapearas un poco, pero es que no se puede comparar los gatos con los lobos. Nacho, estoy improvisando a la cuarta, manín. Que estoy improvisando a las cuartas y haciendo frío. Tú estás pensando dejando la cuarta pa'l fin. Con lo cual, esta batalla la gano hasta para ti. ¡Sí! ¡Sí! Y eso es la explicada máxima aunque no la griten. Porque si yo estoy haciendo lo que me piden y tú solo las repites, aquí hay un Michael Jordan y aquí hay un Scottie Pippen. Mira, Alec, esa batalla la ganas hasta para mí. Sí. La única que va a ganar aquí. Sí. De momento, te comento que te doy golpes al mentón. Soy buen en sí. Sí. Hazme una estructura, que me parece que soy pila dura, ser no dura. Yo soy batería de la buena. Te dejo por el suelo con costido de mi abuela. ¡Tres, dos, uno! Acondicionado. Acondicionado. Entiendo lo que está pasando, hermano. En la primera había calor y ahora, como la experiencia es un grado, el Nacho se me da un aire, pero va acondicionado. Pero no aceptarlas cuando a mí no me interesan. Porque yo no rapeo en plan pura pureza. Yo rapeo en plan haciendo lo que me interesa y si no le llega a la oreja, que le llegue a la cabeza. ¡Última! Porque sé que saben que lo que yo digo, lo digo con certeza. Y si le llega al fondo del cerebro, me da igual que les saque una sonrisa y así les levanta una ceja. ¡Sale, Nacho! Sí. Le levanta una ceja, a ti no te respeta ni tu vieja y te queja. Jeje, ¿qué tal? El cuerpo de metal, me he criado en tres rejas, ja, ja. Esto es hacer la fucking musicalidad, cosa que no tiene nunca, papi, yo soy animal, no me mara. Te van a sacar las lágrimas donde te apara. Tu futuro solo es la vida, no eres mi pana. Esto sí que es rapearte en la cara, ágil más, soy un fucking animal que tiene alas. ¿Sabes que te disparo las cosas que tú nunca harás? Sí, nunca harás. ¿Sabes que te meto este estilo? El Nacho te bifurca balas porque se van esquivando y tú las que me están tirando te salieron to' truncadas. ¡Ay! Tu minuto es un dictado y mi minuto es un sic de mi nabo porque te lo vas a acabar, cabrón. En la instrumental dejo al rival aniquilado o derribado. Eh, tengo la final y con la semi de mi lado. What up? ¿Sabes que lo meto así, hermano? Te vas pa' tu fucking Kelly depilado. ¡No! Sí, el segre me ha mirao' así como que la dijo él, pero te acribillo, mien, a ti, a tus colegas y a los buen. ¡Me cago en! ¡No! Es que si te toco te mato. Eres un antojo, niñato. Te voy a pegar pa' irme a calabozo un rato. ¡Última! Madre mía, yo tengo fucking batería, ¿qué más querías? Esto es fucking arte mientras voy a petarte todas tus arterías. ¡Tiempo! Río, 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 río. Esto es una broma, hermano. Aquí no se perdona, hermano. Veo a Laleck y pienso en decir ¡Ey, Google! Ande el McDonald's más cercano. Te voy a preguntar pa' que tú respondas, pa' que pases otra presunta ronda. ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo voy rapeando haciendo puro boom-pap. ¡Nunca bodas! ¡Nunca! Rap real, no sé qué dices. Rap alicanton, mis raíces. Sí, sí. Vengo aquí a retarte a que tú improvises pa' que digas desde que hip-hop dices. La única que se me fue, pero hago una música que te peté, te peté, sonando hasta en DBT. Yo soy el fucking DMXT. Sí, sí. ¡Avenigo el XXT! Loco, lo derribé. Me comí un M&M, me flipé. ¿Has visto que cuando me pongo a hacer teclips, se nota mucho el desnivel? ¿Qué quieres que? La salida con el dedo te la indique, rapea pidiéndole la ubicación al McDonald's más cercano. El Nacho, el Alec, le ayuda a que se ubique. Ah... Nacho, ubícate y hazme gestos lo que quieras, pero piénsame porque yo voy a ganar esta batalla haciendo free y él hace gestos pero vuelve a su casa pensando en mí. Ah... Y ese gesto viene de ahí y era que me dices que no en vez de que sí. Adriana ya aprendió que no había que hacerme gestos y tú vas a ser mi segundo aprendiz. ¡Oh, oh, oh, oh! Vaya paliza, bro. Acaba una minuto y hace un celebración. ¿Cómo? Yo no celebro si no tengo el cinturón. Recuerda, Nacho, que el que ríe, el último, ríe mejor. ¡Ríe mejor! yo tengo un cinturón y entendéis lo que pasa y por qué lo digo yo porque el nacho dice que rapea y que yo no pero en esta relación dime quién lleva el pantalón haces que el escenario vibre no es necesario compararnos es un gato contra un tigre sabes que lo hago bien y siempre mis flow resalto te estamos disparando alto calibre eso es alto calibre pero sabes lo que pasa que el nacho solo con sus propias rimas dice que son nasa esto es un gato con todo un tigre porque hay uno que se pasa de rayas y otros a los que la gente lo quiere en su casa eso es lo que pensaste cuando dije gato y tigre que chulaco papi vamos a hacer que migres que te vayan a otro lado donde te valoren esa mierda y donde esté una esquinita celebrándolas el segre mira pero no te equivoques mal porque para ti da igual como lo hagas siempre lo hago mal ellos no me vieron perder ninguna otra vez más pero tú me ves perder siempre que me ves batallar siempre que te veo batallar y yo te valoraré cuando suene musical papi que palgo está la instrumental es una espada de madera contra una de metal es una galleta de avena contra una de jengibre el quieto contra el que más vibre pero nacho no te mientas a ti mismo si yo hago lo que tú no te sirve no no mira yo doy el show del barrio en cuántas bases que pusieron cuatro flows varios ninguno a este lo trituro comporte de sicario habéis visto como sueno el nacho que le doy la del atún bueno yo tengo cero flows diferentes pero nacho en cuántas bases ha tenido puntos buenos yo europeo no es low y tú no sabes lo mío es flow lo tuyo copiar al copa ojo cosas distintas perra llega el nacho y cierra los bares cierra los bares pero no su casa al nacho yo le ataco más con gas mostaza lo mío no es copiar lo del compare lo tuyo es hacer lo tuyo aquí tienes dos tazas todos tazas me pregunta mi mamá cuánto tiempo sin pasar por casa porque ando que estoy como un azafato pero en un cuete de la nasa pues súper bien prim a la nasa te vas pero no vas a regresar manín porque no puedes percibir que no ver a tu madre no es algo de lo que presumir pero la veo siempre porque hay videollamada a mi tete y le digo que tal está porque sé que hace frío pero que bien se siente pues me parece súper mal por videollamada es como tú ves a tu mamá si yo te dijese eso me dirías fatal que mal que está la juventud de la época digital mi madre vive en edimburgo subnormal como quieres que vaya que coja un avión y tal antes tendré que librar no como tú que no haces nada no como yo que no hago nada hermano pero qué tontería yo batallo todos los fiendes y todos los días voy a vivir de mi sueño que a ti más te gustaría pero yo estoy respondiendo todo y él no me hace más preguntas no porque el alumno que se cree que lo sabe todo siempre la clase juzga esto no es un debate argumental es rapear y llevárselo a la tumba esta es la diferencia tú viniste a ganar y yo vine a disfrutar a disfrutar súper bueno el nacho me va a comer los huevos llévatelo a la tumba que eres súper bueno porque tú te mueres ya yo cuando muera ya veré lo que me llevo el cunturón seguro que no colego porque me parece que yo me lo llevo me río tu cara mientras las alas despliega que alas las que te dio red bull a no que solo gané yo y no tú y si con lo cual mongolo deberías bajarle dos tonos arrogancia y actitud última mira tengo alas son de nicromantes y me las dio mi madre la que hablábamos antes no red bull porque el red bull es lo único que tiene es para respaldarte tiempo ruido 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 increíble